Hola, ¿cómo están? Soy Denny y en esta oportunidad les traigo de cómo probar nuestro ordenador, si está trabajando o funcionando bien y cuáles son sus posibles fallas. Ya les voy a decir cómo. Y bueno, este video realmente es para diagnosticar porque es una de las, digamos, fallas comunes que hacemos cuando encendemos el carro y nos cuesta prender, pero que llegamos y relacionamos ya una vez con la batería, ¿no? Que el carro no me prende, pero tengo luz, entonces la batería está mala, vamos a cambiarla y llegamos sin pensar realmente qué es lo que está pasando y esto posiblemente es un alternador que no está cargando correctamente nuestra batería. Y ahorita vamos a hacer los diagnósticos para comprobar a la hora de este tipo de fallas, revisar realmente quién es, si es el alternador o la batería, pero en este caso vamos a hablar del alternador. Bueno, ¿qué es la primera prueba que vamos a hacer? Yo con la ayuda de mi multímetro, vamos a ver qué carga tiene esta batería, coloco aquí mi positivo y el negativo y vemos que está sobre los 12 voltios, que ese sería el voltaje correcto, siempre sobre los 12.1 en adelante está correcta la batería. Cuando está sobre, o mantiene sobre los 12 voltios, quiere decir que la carga no está llegando, y si es menos, quiere decir que no tiene nada de carga la batería. Ahora bien, yo le voy a decir a mi ayudante que me encienda el carro, enciende, y ahora volvemos a probar. Aquí, ve, ya pasó sobre los 12 voltios que tenía, quiere decir que ahí está trabajando el alternador que me está cargando la batería. Si excede sobre el 14.5 voltios, quiere decir que el regulador de nuestro alternador está mal y nos está mandando mal. Ahora bien, se mantiene perfecto ahí. Y ahora bien, este, al ayudante que tengo ya mini chico, vamos a ver si se llega a ver por ahí. ¿Va bien? Me, eh, le voy a decir que me prendo lo que son las luces del carro, el radio y el aire, y debería mantenerse la carga sobre 13 voltios. Ahora bien, prende las luces, la música, el aire, y la luz. Vean aquí, que ya se me encendió las luces, y ahora vamos a hacer la prueba y debería mantenerse sobre 13 voltios. ¿Ves? Está correcta, porque no debería variar ni bajarme de 13 voltios, sino mantenerse siempre sobre esa carga. Apaga todo. Y vean, al apagar todo, sigue mandando la carga y está subiendo un poquito más. Quiere decir que el alternador está trabajando correctamente. Y bueno, por último vamos a hacer la prueba de rizado, que es lo que vamos a medir cómo está en la condición de nuestros diodos aquí internamente. ¿Qué vamos a hacer aquí con mi multímetro? Vamos a colocarlo en la corriente alterna, la posición más pequeña que tengamos. Y vamos a medir lo siguiente. Colocamos indiferentemente positivo y negativo. Colocamos, y él nos tiene que dar cero. Siempre que debe ser cero. Ahora, él lo va a hacer, me ayuda a que nos encienda el carro. A ver, ¿enciende? Y bueno, ahí con el carro encendido, nos ha dado cero coma setenta y dos milivoltios. Vamos a cambiar aquí un requisito. Y vean, y nos da sobre cero milivoltios. Y esta es la condición correcta para medir nuestro diodos. Bueno, cuando nos pasa sobre un voltio, ya tenemos problemas con la diodera. Y en ese caso, ya habría que reprogramar un mantenimiento. Y bueno, para aquellas personas que no tienen un multímetro y dicen, bueno, ¿cómo hago yo para hacer la prueba si no tengo? Yo, anteriormente, en un video, yo hice cómo probar la carga de batería. Este probador es bien accesible, muy barato, realmente es con unos dos LEDs. Una resistencia muy básica y hacemos la misma prueba, un poquito más sencilla, pero va a ser la misma función. Ahora bien, escuérdense que aquí le voy a dejar el link por este lado, donde esté este video. Tengo mi probador, mis pesitas caimán como siempre, coloco aquí mi positivo, y aquí mi negativo. Y no sé si llega a apreciar aquí. Aquí está el LED rojo encendido. Así se puede poner nuestro paro aquí. Ahí está encendido. Entonces, quiere decir que aquí está trabajando la carga de la batería cuando está encendido. Cuando es el alternador, debería encenderse el LED verde. Yo le voy a seguir ayudando otra vez que encienda el carro y debería cambiar este bombillo por este. Vamos a ver si está funcionando. Prende el carro otra vez. Ahí, correctamente se vio el cambio de luz. Quiere decir que aquí está trabajando nuestro alternador. Y otra cosa, usted dirá, bueno, ¿y por qué prenderle y algo así? Bueno, muy sencillo. Cuando nuestra carga supera los 13 voltios, va a prenderse el LED verde que nos indica que es el alternador. Si está entre 12,5 voltios y 13, se van a encender los dos LEDs. Así identificamos quien está trabajando ahí. Bueno, ya terminamos con la parte de las fallas eléctricas que pudiéramos diagnosticar. Ahora me voy directamente con el alternador y las posibles fallas. Una muy común es un ruido particular que él tiene, que hace cuando tiene un problema de rodamiento. ¿Cuál es? A veces lo llegamos a confundir con el sonido de la correa y no le paramos mucho a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando presentamos ese sonido, el rodamiento, ese chillido común que se confunde. Para diagnosticar que sea el alternador, ¿qué vamos a hacer? Algo muy común y sencillo que se hace es colocarle un poquito de agua a la correa. Le echamos un chorrito y ella va a dejar de sonar. Y ahí podemos diagnosticar si es el alternador. Si sigue sonando, es nuestro alternador que tiene el detalle. Y bueno, muy importante sobre el alternador de las pruebas que estoy diciendo. Cuando escuchamos el ruido, traten de no dejarlo pasar porque después que se desgasta el rodamiento, entonces como son piezas, digamos, móviles, el desgaste va a ser mayor. Entonces el problema va a ser mucho mayor y el gasto también. Entonces tratemos de evitar ese detallito ahí. Y bueno, otra falla también sería el problema de las carboneras. ¿Cómo se hace para diagnosticarla? Disculpen el ruido que está allá, perdón. La carbonera es cuando tenemos la luz encendida del carro y rendemos hacia el aire o el rayo y las luces se le ponen un poco más lleno y se le ponen opaca. Es el problema de las carboneras. Ellos están aquí adentro. Lo que pasa es que como está aquí no les puedo mostrar muy bien. Pero no se preocupen que yo haré un video con un alternador en la mano y voy a mostrarles todas las cosas que estoy hablando ya más fácil para que mostrárselos a ustedes. Ya con un alternador desarmado. Pero entonces esa sería la falla de las carboneras. Bueno, espero que les haya gustado hoy hablar sobre el alternador. Posteriormente yo haré un video del alternador mostrándoles sus partes de lo que yo estaba explicando aquí para que tengan una idea más clara de lo que estoy explicando. Entonces espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima. Si les gustó el video, dale a suscribirse al canal. Chao. Chao. Da la ayudante del día que prendió el carro hoy. Está emocionada. Chao. 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 Chao.